Señor, por Cuba, por la República Dominicana, por los países, Señor, que han sido abandonados en la pobreza, en la igualdadría, en la progenía, Señor, en el nombre de Jesús, como dimos, por cada uno de estos países, deseo que su amén es la progencia. Lo bendice esta nación, Señor, llévala, porque vinos de justicia, en toda Latinoamérica, en todo el Señor, le habla hispana. Es una ideología incorrecta fuera la palabra, fuera su conspirancia, sin palabra. En el nombre de Jesús, que venimos todas las comunidades hispanas. En los Estados Unidos, Señor, sopa.